Vaya, entonces creo que aquí ya no nos queda ninguna otra pareja, tome aquí se lo devuelvo para que saque el nuevo resultado y ahora vamos con la contadora a ver cómo están los resultados. Primero, dígame la última pareja, o sea, las peores calificadas, las que no pasan a la siguiente ronda. Vamos a ver. ¿Quiénes no pasan el último lugar? ¿Quién se los lleva? En último lugar quedó Seco y Alexandra con un contaje de 29. 29 de 50. 29 de 50. Es que no había cero. Ok, quinto lugar. Sí, y luego le sigue Bessy y Julio con un contaje de 38. 38 puntos. 38 de 50. Sí, o sea. Sí, yo soy buena y Julio es bueno, somos buenísimos. Sí, yo buenísimo. Sí. Descalificado. Y no me diga que Chugar con la mona pasaron. Ajá, cuatro. En cuarto lugar tenemos a Papi Chugar y Elisa con un contaje de 42 puntos. Papi Chugar y la mona. Dios mío, esto es increíble. El engendro del tamalero. A la Bessy y a Julio le ganaron. Eso se llama hacer mal perdedor, papá. Vaya. Entonces, dígame por favor quienes se llevan el tercer lugar. En tercer lugar tenemos a Vigaza con 43 puntos. A Vigaza con 43 puntos. Un punto más que la mona con Chugar. Y en segundo lugar tenemos a, con 49 puntos. Con 49 puntos tenemos a Nayeli Inano. Nayeli Inano. Y en primer lugar, con 50 puntos tenemos a Nada Más y Nada Menos que puntuación perfecta. 50 de 50 para La Hueva y el Chele. Buena, esto se puso bueno. Y pasa a la final. Por favor, parejas, pacificado, pase. Cuarto lugar, Chugar y la mona. Tercer lugar, la garza con la avi. Segundo lugar, Nano y Nayeli. Y primer lugar, el Chele con la hueva. Esto se está poniendo cada día más difícil. Más emocionante. Más candente. Más caliente. Mejor que como empezó. De 8 parejas, de 9 parejas que comenzaron. Nada Más tenemos 4. Y esto prácticamente se convierte en la semifinal. Porque de la siguiente ronda nomás nos vamos ya directamente a la final con dos parejas para la siguiente ronda. ¿Quiénes serán de estas cuatro parejas? ¿Quiénes serán de estas cuatro parejas? Lo sabremos más adelante. Dígame, DJ, ¿qué ritmo es el que nos espera? Salsa. 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 bueno en la siguiente ronda salsa salsero esto va a estar buenísimo camaradas pero bien, mientras tanto para seguir disfrutando acá, la sirenita nos tiene un almuerzo preparado, riquísimo por cierto, vamos a aprovechar para tomar un descanso de almuerzo eso es gracias a Chabelita Ventura y a Sandra por su cumpleaños, que lo manda a celebrar con nosotros así es de que como todos pidieron, gallinita rica y sopita, vamos a ver si nos complaceó como rico, como yo gracias vamos a ver si nos compa si se compadeció de nosotros a la semifinal y usted no te dijo ¿crees que vas a llegar? yo te pregunté, ¿crees que vas a llegar? te dije no, pero a la ¿no quieren comida pues? a la de punta carajo punta carajo pero tiene alrededor de media hora para practicar pídale, pídale ¿usted sabe bailar salsa, Bessy? ah, sí vaya, le puedes ir ahí que sí, pero sí sabe más o menos los movimientos ¿cómo? denle salsa Armando, póngame por favor una salsa por ahí así para ver para ver quién le puede ayudar a los que no saben bailar salsa la Bessy la Bessy vamos a ver vamos a ver vamos a ver viene, viene viene, viene viene, viene viene, viene era el ritmo de ella pero no llegó ¿qué es la salsa? ¿dónde está? ¿de dónde está la salsa? déle, déle, cuquita déle, cuquita ay, Dios otra vez, otra vez vamos a ver ¿usted sabe bailar salsa? otra vez, DJ otra vez, DJ y si sabe también la locura que ayuda a ella mire, mire, mire la salsa quiere la salsa quiere acá en Acapulco en Acapulco bailamos media hora para la brinda salsa solo salsa ella me estaba enseñando pero ve no aprendió nada va a creer enseña cómo se ve la salsa mire, mire, mire así, ve así, ve así es porque este es más fácil la mano avi, avi enséñale cómo se ve la salsa ven, ven, ven si sabe si se le quita se le quita mire, mire cheles, mire cheles, mire cheles esto se llene al final me lleno se pondrá bueno en la final de cuatro parejas nada más dos llegarán a la final solamente dos llegarán a la final quiénes serán lo sabremos muy adelante yo sí ya tengo y ya primero la fe hija ya está ya está en la semifinal le estoy diciendo tiene media hora para practicar hija la final la final la final usted está enfocado nano entonces convenza a su pareja pues que luche que no se dé por vencida mucho rico oh yeah mucho rico mucho rico gracias chabelita gracias chabelita gracias chabelita gracias chabelita gracias chabelita mami literal mire qué rico mira mire delicioso otra sopa con vegetales riquísimo a los que están a dieta así como la Nayeli mire los vegetales va a comer mire qué rico y el buche con la muelleja juecesito está disfrutando ser juez le gusta ser juez tiene hambre sí hola quiere jugar spider-man con el playstation ok y después va a seguir siendo juez en la segunda ronda sí ahí llega qué tiene en la boca a ver es que se ponía papel en la mesa y se salga ah la tinta la tinta de la ok mire más que con tortillita tostada esto esto sí es comida mire esto sí es almuerzo esto sí es disfrutar esto sí es saborear después 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 eso es no 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 ¡No! ¡No sacan las tortillas! ¡No las muele a este! ¡Nada, ya está poniendo rango! ¿Sí? ¡Vale, me la cuesta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nada de permiso! ¡Caliente! ¡Uuuuh! ¡Pásele, mis amores! ¡Hay tortillitas! ¡Uuuuh! ¡Tostadas! ¡Eh, tortillas para los suscriptores! ¡No, esta es! ¡No, esta es! ¡No, esta es! ¡No, esta es! ¡Gracias, Yangy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, tortillas! ¡Están agarrando todo! ¡No! ¡No puedo! ¡Yo no puedo tortillas! ¡Bien rica! ¡Le mira! ¡Ah, sopa! ¡La melisa! ¡Veci! ¡Cuidamela! ¿Sabes qué quisiera yo? ¡Así, tortillas pedaceadas! ¡Pero no puedo! ¿La mitad, sí? ¡No! ¡Es que ya llevo mucho! ¡Pero es que esta proteína! ¡El pollo se puede! ¡Entonces, no la mitad! ¡Sí! ¡Mire! ¡No es por nada! ¡Pero lleva vegetales y lleva proteínas! ¡Pero de un poquito de carbohidratos! ¡Uhm! ¡Parra chile! ¡Mmm! ¡Arra chile! ¡Para chile! ¡Aquí hay chile, a ver si quieren! ¡No puedo! ¡No puedo comer chile! ¡No puedo comer chile! ¡Olé! ¡Por eso! ¡Me digo que no quería comer chile, que no quería comer aguacate, huevo, marisco! ¿Quien te dijo eso? qué crees que es para la chutear que es cómo se te puede chutear eso se llama infección cómo te puede agarrar una infección sin tetra una bacteria y cómo te va a entrar una bacteria por la comida hija quién te ha dicho eso no puedo no sé yo no yo no y en la nueva era ya estás estamos en 2021 donde tenemos la moneda de bico y en curso legal hija ellos se llaman creencias no se llaman consejos se llaman creencias no se llaman miren bolito está comiéndolo con los jueces como quien dice me sacaron pero no me importa jajaja bueno entonces segunda ronda a continuación adiós 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 adiós